Finalmente hubo acuerdo entre el oficialismo y la oposición y se aprobó por unanimidad el presupuesto 2016 para el municipio. El principal punto de discusión fue el dinero que llegará a partir del endeudamiento de la provincia, de ese crédito de 60.000 millones de pesos que tomará el gobierno de María Eugenia Vidal, lo que fue el punto de discordia en la legislatura bonaerense. ¿Por qué fue el punto de discusión aquí en Bahía? Lo vamos a ver en las placas, porque a partir de ese endeudamiento provincial y del acuerdo al que se llegó en la legislatura bonaerense entre parte del Frente para la Victoria y el oficialismo, un porcentaje de ese dinero irá a los municipios para obra pública. A Bahía Blanca le van a corresponder poco más de 120 millones de pesos. El intendente Héctor Gay pretende que el 70% de esos 120 millones de pesos, aproximadamente unos 84, 85 millones de pesos, se utilicen para obras de pavimentación y de cordón cuneta. Esto finalmente fue acordado. La oposición pretendía conformar una comisión para el control del destino de ese dinero, pero también para poder decidir qué obras serían las prioritarias a realizar. Finalmente la comisión esa no se va a crear, esto lo va a controlar la que ya está en funcionamiento, la comisión de obras públicas, para el control de estos más de 80 millones de pesos que se van a utilizar para pavimentación y cordón cuneta. Las prioridades, las calles troncales y por dónde circulan los colectivos. El dinero que se va a utilizar este año para dar impulso a la pavimentación a partir del crédito que se pide a nivel provincial. Sobre la aprobación del presupuesto, la edil oficialista Soledad Pizani esto decía. Finalmente, después de todo lo trabajado en la comisión, además de la visita de los secretarios y las tareas de labor que hicimos, logramos acuerdo, consenso y tenemos presupuesto. ¿Cuáles son las bases de haber aprobado ese presupuesto? ¿A dónde van a ir apuntadas las partidas más importantes? Bueno, están estipuladas las partidas más importantes, tienen que ver con la agenda social, seguridad y un poco con las directrices que marcó Héctor en campaña, sobre todo el tema de asfalto y mantenimiento, que creemos que hay un déficit importante. Respecto a algunos planteos que había hecho la oposición, bueno, finalmente todos aprobaron por unanimidad, digo, pero ¿eso costó llegar a un acuerdo, por ejemplo, que está relacionado a la pavimentación, a la cantidad de cargos políticos? No, no logró llegar, en realidad fue todo un trabajo de tiempo, consensuamos la gran mayoría, quedó el punto del fondo de infraestructura hasta último momento, por eso por ahí retrasamos un poquito la sesión, pero bueno, ha pedido el intendente y la propuesta del intendente fue usar ese fondo que manda la provincia para el tema de pavimento y consensuamos acuerdo en usarlo en pavimento, cordón cuneta, repavimentación y la oposición estuvo de acuerdo, así que bueno, ahí cerramos el acuerdo de cómo usar el fondo, o sea, quedaron con un piso mínimo del 70% para todo lo que tiene que ver con infraestructura y pavimento y el otro 30% consensuaremos obras. ¿Cómo toman la suba en los cargos políticos que tanto cuestionaron desde los distintos bloques? Bueno, es un tema complejo, por eso no hicimos alusión en el recinto, porque el tema de los cargos políticos tiene que ver con las estructuras, tiene que ver con jerarquizaciones que se hicieron de empleos municipales, así que bueno, yo no estoy de acuerdo que hubo demasiados aumentos en temas de cargos políticos, sino que lo que se modificó es una estructura de lo que tiene que ver con organigramos municipales y la forma que quiere llevar adelante Héctor de manera transversal la agenda social y la agenda pública, ¿no? Todos los temas son importantes, ¿el tema pavimentación es el más sobresaliente? Yo creo que la ciudad tiene una deuda con el tema de no solo pavimentación, hay todo lo que tiene que ver con mantenimiento de infraestructura, creo que es un tema más allá del tema social, es un tema sumamente importante para esta gestión. Fue aprobado por unanimidad, hubo críticas por parte del Frente para la Victoria. Nosotros entendemos que el cálculo de recursos y el presupuesto de gastos es la ordenanza más importante que vota el Consejo Deliberante, porque es justamente una herramienta de gestión política para el Ejecutivo Municipal. Por tal motivo, en esta situación particular de un gobierno que recién está comenzando, decidimos tener un guiño de confianza, pero como bien dice usted, con algunas claras salvedades y con algunas asignaciones presupuestarias de las que no estábamos de acuerdo. Claramente este presupuesto mostró que hay más cargos políticos que en la gestión anterior, cuestión que el Intendente Municipal se había comprometido en campaña a que esta situación no se iba a dar. Y bueno, hoy el presupuesto, incluso los dichos por el mismo Secretario de Hacienda, mostró que efectivamente hay más cargos políticos. Incluso también se ha creado la imagen de asesor, situación que tienen varias secretarías que cuentan justamente con asesores. Que entendemos esto es para evitar tender a seguir incrementando la planta política. Y vimos también que una cuestión clave también que se habló en campaña con respecto al shock de pavimento que iba a tener la ciudad de Bahía Blanca por el presupuesto del año 2016, vemos que esto no es así porque es ínfimo lo presupuestado para el pavimento.